La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche parece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las soles no me hablan de ti Sentado en la arena, te lloro en silencio otra vez ¿Por qué te extraño desde que noviembre cuando soñamos juntos de querernos siempre? Me duele este frío noviembre cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón Otra vez, otra vez Quisiera decirte que quiero volver tu nombre lo he escrito en mi piel Días de madrugada y sigo esperando otra vez ¿Por qué te extraño desde que noviembre cuando soñamos juntos de querernos siempre? Me duele este frío noviembre cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón Otra vez, otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón Otra vez, otra vez Noviembre sin ti es mitigar la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Joa